Bueno, hola a todo el mundo, hoy les traigo las primeras impresiones de la Kinko Twist City Esta scooter automática Y viene a competir en el mercado colombiano Entonces vamos a revisar sus aspectos físicos Para que la detallen La moto, el sector, las scooters con un precio bastante interesante Y más esta versión que está bastante económica Con accesorios muy buenos Les vamos a hablar de las especificaciones de una vez de la moto La moto tiene un motor de tamaño de 124 centímetros cúbicos Con una potencia de 8 carros de fuerza a 7500 revoluciones Algo curioso es que la moto tiene, miren, su encendido de crán también La moto incluye por esta versión especial Un baúl de marca Nitrous Y unas defensas también acá Que nos ayudan a proteger también la moto La moto cuenta en la parte de la llanta de adelante con un freno de disco Adelante tenemos una suspensión telescópica hidráulica En la parte de atrás tenemos un mono amortiguador Pero también es hidráulico Interesante la marca de freno es que es marca Kinko Y tiene un freno de doble pistón La medida de la llanta delantera es de 90-90 rim 12 Y en la parte de atrás tenemos 3,5 rim 10 Tenemos como se puede ver aquí luz halógena Algo a admirar en esta moto es que para pesar que es automática Tiene una capacidad de combustible de 1,4 galones 5 litros que es bastante generoso en este tipo de motos Que hace que tengamos una autonomía en la ciudad bastante interesante Y tiene tan solo un peso de 110 kilogramos Como podemos ver, una moto liviana En la ciudad Entonces en la moto vamos a analizar sus instrumentos Están bien curiosos Mira aquí su freno Luces de rebase Vamos a ver que la cámara no quiere enfocarse un poco Direccionales Velocímetro Podómetro Direccionales Luces altas Aquí podemos ver la luz de la moto Vamos a escuchar su cladson Direccionales Combustible Luces altas Medio verde Y combustible Que es algo muy bueno A pesar que esta moto es modelos 2020 Aún conservamos para apagar y prender luces Algo curioso Aquí ya la razón es prendida Tiremos de paso los direccionales La moto tiene el sonido de direccionales como la de un carro Bueno eso sería todo Si desean adquirir la moto Les daré todos los datos de contacto Actualmente la moto está en una promoción de 4.700.000 con papeles Muy económica Más todos los accesorios que viene Recuerden suscribirse para más videos